No se meten los pies No puedo, no puedo, no puedo 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 Cambio de bando No puedo No puedo No puedo, no puedo Cambio de bando Tenemos la bomba No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo 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 No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Cambio de bando, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo ¡Suscríbete! ¡El tiempo se acaba! Bien camaradas, listos para la siguiente ronda. Cambio de bando. Hemos asegurado la bomba. ¡Hemos asegurado la bomba! ¡Suscríbete! 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 ¡El tiempo se acaba! ¡Suscríbete! 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 ¡Bomba adquirida! La bomba está colocada Desactivada 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 Desactivada